Hola, este es otro de mis vídeos sobre mis experiencias personales con drogas y hoy hablaré del GHB, que he tomado unas 6 veces o así, 6 o 7. Es lo que llaman a veces éxtasis líquido, pero hay que tener cuidado porque no tiene nada que ver en su composición con el éxtasis. Y lo que sí ocurre es que produce un cierto tipo de euforia, lo cual es un poco curioso porque en realidad es un depresor del sistema nervioso central, como es el alcohol o las benzodiazepinas o así. Y sin embargo produce euforia, algo parecido al MDMA. Te sientes así como un poco flotando, como con una burbuja, y quizás pueda tener un cierto toque así parecido a una borrachera, pero más parecido al MDMA, yo creo. Dura unas 2 horas, no, 2 horas, 3, por ahí. Y a mí me produce muchas náuseas y me produce mucha diarrea y me produce muchos vómitos. Y entonces por eso he dejado de tomarlo, porque vomito muchísimo y me cago muchísimo. Es una sustancia que se hace a partir de capante de pintura. Por lo visto se altera un poco el pH de eso, pues con limón y vinagre, creo. Y una vez se ha ajustado ese pH, pues se puede consumir, parece que es en demasiado riesgo. Es una sustancia que produce nuestro propio cuerpo también. Y la sobredosis produce pérdida de conocimiento. Si te pasas un poquito te quedas sin sentido. Y más todavía si has consumido alcohol o benzodiazepinas u otros depresores del sistema nervioso central. Con lo cual hay que tener bastante cuidado con la dosis, con la fuente, porque la puede producir cualquier persona, es muy fácil. Por lo visto yo no lo hago. Y hay que tener mucho cuidado con si has tomado alguna de estas otras cosas. Si te quedas sin sentido en principio no pasa nada. Yo me quedé sin sentido y me intentaron despertar durante 5 minutos y nada. Pero parece que no hay mayor riesgo aparte de eso. Y tampoco te creas que puedo decir ya mucho más sobre esta droga. ¿Para qué hablar cuando no tienes nada que decir? Os veo en el próximo episodio de mis experiencias subjetivas con drogas. Y espero que la próxima vez tenga un poco más que decir sobre lo siguiente, sobre lo que hable. Aunque también os salváis de tragaros un vídeo de 10 minutos como otros que hago.